Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. El régimen liberó a trabajadores de la prensa después de mantenerlos retenidos e incomunicados por más de 24 horas en una sede carcelaria. Sin embargo, emplazó a más empleados en medio de la arremetida en contra del periódico. Organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron contra los constantes ataques a la libertad de expresión en Nicaragua luego de la embestida gubernamental en contra del periódico más antiguo y el único que se mantenía en circulación en el país. La cúpula empresarial continúa muda ante las acciones del régimen en el contexto de las elecciones presidenciales. Analizamos la postura del gran capital reconocido aliado del régimen de Daniel Ortega durante muchos años. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 18 de agosto de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. El régimen dejó en libertad a tres trabajadores del área de contabilidad y finanzas del diario La Prensa, quienes fueron retenidos por más de 24 horas en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el nuevo Chipote. Daniel Calero, Ramiro Montalbán y Ernesto Juárez, se presentaron al lugar el día lunes para un interrogatorio en el marco de la supuesta investigación por defraudación aduanera y lavado de dinero en contra del periódico. Sin embargo, la policía no les permitió salir hasta las 8 de la noche del día siguiente. Este día, otros cuatro trabajadores del Departamento de Contabilidad y Recursos Humanos fueron citados por los operadores del régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron enérgicamente los reiterados actos de persecución del régimen en contra de la prensa independiente en el periodo electoral. Los organismos exhortaron al régimen a que cese estas conductas que constituyen graves ataques y restricciones indebidas en contra del derecho a la libertad de expresión, que en algunos casos constituyen actos de censura, al tiempo que invitan a la comunidad internacional a contribuir de manera efectiva a la garantía de los derechos humanos en Nicaragua. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la cancelación de seis organizaciones extranjeras, como Oxfam y Nicaragua. El país norteamericano señaló que al régimen Ortega Murillo no le basta con encarcelar periodistas, activistas y opositores, sino que ahora prohíbe ONGs, lo que demuestra su intolerancia a los diferentes puntos de vista, y su prioridad es la fuerza bruta sobre el pueblo nicaragüense. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, adelantó que la Iglesia Católica podría retomar las misas de forma virtual y cerrar sus templos temporalmente ante el incremento de casos de COVID-19 en el país. Durante una entrevista a Noticias 12, el líder religioso detalló que unos 13 sacerdotes han fallecido a consecuencia de la pandemia, de los cuales cinco eran parte del arquidiócesis, mientras tres se encuentran afectados. Casualmente ayer tuvimos reunión del Consejo de Presbiter Alba y estuvimos analizando un poco estos temas, pero yo les digo a los padres que se hagan la consulta a cada uno de los sacerdotes, cómo estamos en las parroquias, y si tenemos que limitarla, pues lo haremos porque lo primerito es la salud, lo primerito es la salud, y si tenemos que hacerlo, pues lo vamos a hacer, pero en este momento estamos promoviendo siempre el protocolo, que solamente estén tres personas lo más en cada banca, y luego que se use al ingreso. Siempre tenemos personas que están con el alcohol, con la mascarilla y el distanciamiento, un protocolo tan sencillo, pero si más adelante consideramos que tenemos que restringir un poquito la participación, sé que muchos sacerdotes sí lo están haciendo a través de Facebook, están promoviendo la celebración organística, yo mismo, pues siempre los jueves y los domingos, en algún caso voy a catedral por la mañana, pero también tomándome todas las medidas, ¿me entiendes? En la camioneta, la sacristía, la sacristía al altar, y luego la misma ruta, el altar a la sacristía, y la sacristía a la camioneta otra, y ya regresó a casa. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la arquidiócesis de Managua, también se refirió a los ataques del régimen en contra de la Iglesia Católica. En la reciente aparición pública de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial les llamó hijos del demonio a los sacerdotes, luego que la Iglesia se pronunciara sobre la falta de condiciones para elecciones democráticas en el país. Al final, de esas personas, a veces que nos dicen cosas, siempre la Iglesia los va a atender. En una ocasión se dijo que la Iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores. Así que nosotros siempre vamos a aquellas personas que nos atacan, nos dicen, pero nosotros siempre les vamos a servir. Al final estaremos siempre atentos. orando por ellos. A veces, desgraciadamente, hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamentos. Pero bueno, los respetamos y seguimos orando por ellos. Personalmente, si te fijas, yo siempre en mi oración de los domingos, en la oración de los fieles, tengo la oración por los gobernantes, por nuestros líderes políticos, sociales y económicos, porque yo sé que estos cuatro elementos tienen una responsabilidad grande y necesitan que oremos por ellos para que sus actuaciones siempre sean según la verdad y según la justicia. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, lanzó a través de sus redes sociales la frase Cada palabra comunica y cada silencio también, la que se interpreta como una justificación de su mutismo ante los atropellos y violaciones de los derechos humanos y políticos del régimen de Daniel Ortega, con quien mantuvieron una larga alianza económica hasta las protestas sociales de 2018. Sin embargo, el silencio se extiende a otros gremios empresariales, como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, ANCHAM. Artículo 66 logró comunicarse con Álvaro Vargas, vicepresidente del COSEP, y esto fue lo que nos dijo. Estoy ahorita fuera del país y entrando aún a algo. Si me pueden llamar un poquito más tarde, por favor. Solamente es acerca de todos estos señalamientos. ¿Qué quiere decir cuando se habla que el camino de las cosas grandes pasan por el silencio? ¿Qué quiere decir esto, don Álvaro? No estoy en Nicaragua. No estoy en Nicaragua. Regreso hasta la semana que viene y no he estado participando en las reuniones de COSEP. O sea, son estas entonces... Porque me agarran fuera de base. Ok. ¿Esto entonces no fue consensuado? No, es que no. Yo no participé en la reunión. Yo no he participado en estas últimas semanas. Ajá. Entonces no quiere decir... Hasta la semana que viene. ¿Quiere decir que no todos están de acuerdo con esto de que el silencio es porque están esperando cosas grandes? No, como le digo, no tengo... Pues como no he participado, no pudiera opinar porque sería irresponsable de mi parte. Sí. Porque no fue el... Pues, o sea, como ahorita me hallaste porque tengo el teléfono con Wi-Fi donde estoy entrando. Sí. Pero generalmente no tengo acceso a teléfono. Doña Kitty Monterrey decía de que el COSEP tiene miedo. ¿Es así, don Álvaro? No te podría decir porque no he participado. Pero no se van a pronunciar en estos próximos días acerca de todo lo que está ocurriendo, incluso con la prensa. Si me llamas la próxima semana, estoy seguro que te puedo dar una información más, ya con más... Pues ahorita, como te digo, no estoy en el país. ¿Usted tampoco puede opinar de manera personal? No, claro. Lo primero creo que yo es separar las cosas, ¿verdad? Una cosa es la empresa privada, los empresarios privados, que hay decenas de miles, micro, pequeños, medianos y aún grandes, que no los podemos meter a todos en el mismo saco. Bueno, los empresarios privados están enfrentando grandes dificultades como resultado de la pandemia, como resultado de los acosos y la persecución por parte de la DGI, y los acosos por parte de la Dirección General de Aduanas y el entorno de represión y de crisis económica y de aislamiento internacional. Entonces, creo que al hablar de empresa privada, en primer lugar tenemos que resaltar las dificultades que atraviesan en su nivel los empresarios privados de distinto tamaño, ¿verdad? Que no participaron de ninguna francachela, de ninguna mancuerna con el gobierno y que han debido salir adelante con sus empresas antes y ahora en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Están pagando las más altas tarifas eléctricas, pagando las más altas tasas de interés, pagando los más altos precios del combustible. Entonces, me parece que es fundamental no meter a todos en el mismo saco. Vamos a la cúpula empresarial. Estamos claros que, bueno, que los grandes grupos económicos, pues, tuvieron un contubernio con Ortega, volvieron a ver para otro lado cuando se estaba desmantelando la institucionalidad democrática, mientras ellos obtenían grandes utilidades muy por encima de sus congéneres de Centroamérica. En el presente, no solo los atropellos más conocidos, la prensa es una empresa casi centenaria, casi va a cumplir un siglo. Hay empresarios secuestrados, incluso altos ejecutivos de bancos. La pregunta es, entonces, ¿para qué existen estos liderazgos que empujaron tanto para ser directivos del COSEP? ¿Cuál es el propósito de forzar tanto para llegar a un cargo de cúpula directiva si es para quedarse callado? Pero, de todas maneras, a mí me llamó la atención cuando se hace una ponderación, ¿verdad?, del silencio, y entonces yo me pregunto, ¿y qué ocurrió con el último comunicado del COSEP? Que de lo que hablaba era de una fiesta democrática, de lo que hablaba era prácticamente que aquí estábamos en un ambiente de libertades, porque no hubo allí ni mención a presos políticos, cuando el mismo expresidente del COSEP, pues no se sabe dónde está ni cómo está. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando habla de silencio? Si hace pocas semanas estaba pregonando la ponderación de la situación en la que vivimos y de fiesta democrática, ¿verdad? Entonces, me parece que ni siquiera es una mampara. Y si lo que quisieron es ponerse una mampara, pues es una mampara con agujeros, que lo que deja ver es la hipocresía. Y bueno, ¿cuáles son los intereses que se esconden detrás de esa actitud? Pues uno tendría que decir que son los mismos, ¿verdad?, que son los mismos intereses. Además, con relación a esta misma, a este posicionamiento, hubo cámaras empresariales que dijeron que no habían sido consultados cuando se publicó ese comunicado. Entonces, ¿a quién expresa ese silencio o a quién expresa esas genuflexiones frente al dictador como las que Pimo hace en el comunicado más reciente del COSEP? ¿Podría haber como pujas a lo interno, como diferencias entre las cámaras que aún no se ponen de acuerdo sobre la posición a tomar ante las actuales circunstancias? No es que yo lo considere, fue lo que expresaron. Se conocieron declaraciones en este sentido. Decía Kitty Monterrey que la empresa privada, en este caso, pues el COSEP, tiene temor. ¿Será que realmente la empresa privada tiene temor? Todos tenemos temor, ¿verdad? Todos tenemos temor y todos tenemos razones para tener temor. Lo tiene el ciudadano común y corriente, lo tiene el empresario común y corriente. El asunto es los liderazgos, ¿verdad? Si vos optás a ser líder y ponerte como dirigente, tenés que asumir las consecuencias. Y si no las asumís, entonces bájate de la escalera y que llegue otro, ¿verdad? Pero por eso, repito, no estoy hablando de los empresarios ni de la empresa privada en general, sino que de los liderazgos. Y aquí, bueno, hemos conocido los liderazgos de la empresa privada frente a Somoza y asumieron las consecuencias y las pagaron. Hemos conocido los liderazgos de la empresa privada en medio de la guerra, en la década de los 80, y asumieron las consecuencias, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de que la condición ahora frente a esta dictadura es inédita, que nunca la empresa privada ha enfrentado aquí situaciones dictatoriales. ¿Debería proponer entonces una agenda política, la cúpula empresarial? Bueno, deberían examinarse, ¿verdad? Y hablar claro, o están en favor de la libertad o están en favor de la dictadura. Tan sencillo como eso, en ese punto estamos. Nuestros lectores también opinaron sobre la postura del Gran Capital ante las actuales circunstancias. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Es lamentable lo que el COSEP calla, ya que la empresa privada tiene responsabilidades también con el pueblo de Nicaragua de enderezar el camino y corregir a los gobernantes. Lo que pasa es que como ellos también tienen sucia las manos, no tienen reserva moral para exigirle al gobierno. Si hubiésemos tenido en el 2018 el apoyo de la empresa privada, Ortega no estuviera en el poder ni estuviera remitiendo contra toda la gente. La empresa privada de Nicaragua ya perdió desde que salió con el gobierno y va a seguir perdiendo hasta llegar a desaparecer, si sigue indiferente a la situación que estamos viviendo en los nicaragüenses. La empresa privada es igual de culpable que Daniel Ortega, que la Rosario Murillo, de todas las desgracias que nos han pasado a nosotros como país. Hacen silencio, pero el que calla otorga y son culpables de todo lo que está pasando en el país. Van a haber votaciones, como sabemos, y no elecciones. Y después que pasen, de seguro que se van a inventar algo ahí como un parapeto de reconciliación y todo va a seguir igual que antes. No me queda la menor duda. Ortega ha hecho mención sobre esta alianza que tenía con la empresa privada y él también ha hecho mención sobre un diálogo después de las elecciones. ¿Es posible que podamos ver nuevamente esa alianza empresa privada-gobierno? Sí, en realidad, a mí, francamente, no me gusta especular sobre situaciones hipotéticas, sino que sobre los hechos y suficiente para analizar los hechos. Ciertamente, Ortega hizo, desde el 12 de enero creo que fue ese discurso, habló de esto, pero más que pronunciarse sobre lo que puede pasar, es más que suficiente considerar lo que está pasando. Lo que está pasando es que conocimos un posicionamiento de complacencia con el régimen, que fue público, que distintos sectores empresariales dijeron que no habían sido consultados. Pues ahora yo lo que veo en esta es una mampara transparente. ¿Podría haber o hay complicidad entonces todavía entre la cúpula empresarial y el gobierno? En realidad, eso es algo que habría que preguntárselos a ellos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo es que hubo un comunicado público donde parecía que estábamos en Suiza, donde no habían presos políticos, no había represión y no encaminábamos a unas elecciones sin mancha, a una fiesta democrática. Eso es lo que conocimos. Eso es miedo, eso es complacencia, eso es oportunismo, eso es qué. Bueno, ellos son los que tienen que aclararlo, ellos son los líderes, ¿verdad? ¿Acaso los empresarios se encuentran en buenas condiciones para mantener el estatus quo? Los miles de empresarios nicaragüenses, ¿verdad? Están con la dificultad de la pandemia, con la dificultad de los impuestos y la persecución de la DGI, con la carga laboral que representa el aumento de las contribuciones a la seguridad social, con las dificultades de las aduanas, con el ambiente general de represión. Esa es la situación de la empresa privada, pero ellos tienen sus líderes y hay que preguntarle es a los líderes que estuvieron repartiendo codazos para estar a la cabeza de estas organizaciones. Aparece en el informe más reciente del Banco Central sobre las afiliaciones al INSS que a partir del mes de junio empezaron a desplomarse nuevamente el número de afiliados al INSS. Eso significa empresas que han cerrado o empresas que están despidiendo personal por las dificultades y ni siquiera tienen que tomar una posición política. Basta, y creo que esto es lo que hay que remarcar, que tomen una posición gremial sobre las dificultades de la empresa privada. Ni siquiera tienen que confrontar a la dictadura. Simplemente resaltar los problemas que están enfrentando los empresarios de todo tamaño. Bueno, muchas gracias, don Enrique, muy amable. Estoy a tu disposición. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La Fiscalía acusó formalmente a Wilmer Antonio González Méndez, de 30 años, señalado de asesinar a madre e hija en el municipio de Mulucucú, en el Caribe Norte. El prófugo es acusado por el delito de asesinato en contra de Luz Maritza González, de 53 años, y de asesinato más violación agravada contra Dayiris Boniche, de 29 años, sumado el delito de posesión ilegal de armas de fuego. Diez personas testificaron en la audiencia especial de prueba anticipada realizada en el juzgado especializado en violencia del municipio de Ciuna, teniendo en consideración que el sospechoso aún no ha sido capturado. El sujeto era extrabajador de las víctimas y, según la policía, el motivo del crimen fue el robo y rencillas personales. Mientras tanto, Jerónimo González, el familiar de las mujeres, continúa ofreciendo una recompensa de 300.000 córdobas a quien dé con el paradero del sospechoso. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.